Hola a todos Hoy os traigo una reseña muy especial y es que como sabéis soy una gran admiradora de Félix J. Palma el creador de la trilogía victoriana y he tenido el honor de recibir su última novela El amor no es nada del otro mundo que ha descrito con María Fortea y hoy os vengo a hablar de esta novela Como os decía, hace unos días recibí la novela por el autor dedicada Esta historia nos habla de Ismael, un chico de 38 años que tiene una vida muy aburrida y dedica su tiempo libre a crear en Facebook una imagen suya totalmente diferente de la realidad y de paso aprovecha para buscar a su amiga de la infancia, Amanda su mejor amiga de la que él estaba muy enamorado y que con 18 años se mudó a Nueva York y no ha vuelto a saber nada de ella porque es una chica anti redes sociales pero un día, siguiendo su rutina de buscar poner su nombre y apellidos en el Facebook pues de repente aparece un perfil de Amanda se pone en contacto con ella y empiezan a hablar vuelven a tener una relación y Ismael empieza a ver diferencias de esta Amanda por la que no parece la misma persona diferencias mínimas pero que le hacen saltar la alarma como por ejemplo que ella en la juventud amaba las guindas y ahora de repente las odia entonces aparece la noticia de que desde Facebook han encontrado la manera de conectarse con otros multiversos con otros mundos paralelos y entonces es así como Ismael descubre que la Amanda con la que lleva unos días hablando no es su Amanda verdadera y ahí comienza toda la historia en realidad los mundos paralelos y la ficción de esta novela es una excusa para hablarnos del amor idealizado y de nuestra vida social desde que aparecieron las redes sociales tenemos a los protagonistas de la novela que son Ismael y Amanda Ismael es un chico que siempre ha sido muy indeciso de hecho perdió la oportunidad de estar con Amanda porque no se atrevió a expresar sus sentimientos y Amanda es la típica chica guapa, perfecta todo lo que quiere lo consigue pero a la vez también es un poco mandona y siempre ha tenido a Ismael donde ella ha querido por otro lado en esta novela hay un montón de personajes secundarios que están muy bien construidos hay una cosa muy positiva de esta novela y es que aunque haya sido escrita a cuatro manos está muy bien entrelazada yo no me he dado cuenta en toda la novela quién ha escrito cada parte y eso también puede ser porque creo que tanto Félix como María tienen un humor muy irónico que a mí personalmente me fascina me encanta es lo que siempre me ha gustado de las novelas de Félix J. Palma sus personajes tienen mucha, mucha ironía había momentos en los diálogos que de verdad yo estaba leyéndolo en casa y me salía la carcajada pero a grito pelado y hay situaciones muy muy cómicas y muy divertidas también hay que decir que en contraposición de todo este humor que aparece en la novela tiene momentos para reflexionar sobre la vida a mí me ha pasado en momentos que me he sentido identificada sobre todo con Ismael durante toda la novela tiene mucha decisión hay momentos en los que está pensando piensa a la mierda con todo paso de esta mujer a los cinco minutos ella le dice algo y él vuelve a cambiar y dice no, es que es el amor de mi vida y esto a mí me ha pasado realmente y es como que tontos somos y es totalmente cierto de lo que se habla de cómo idealizamos muchas veces el amor cómo pensamos que que la persona con la que estamos cuando vemos sus fallos pensamos seguro que hay una versión de él perfecta, maravillosa no, no existe la perfección somos así el ser humano es imperfecto por naturaleza y es lo que nos hace únicos y especiales ponemos en un pedestal a la persona amada construimos una versión ideal de ella y esa es el ideal al que amamos no a la persona real pero antes o después la verdadera persona acaba revelándose bajo ese ideal me parece una idea muy muy original sobre todo todo el tema del Facebook multiversal hay un momento de la historia en el que las personas de este universo mediante el Facebook pueden relacionarse con las personas del mundo uno lo llaman o todos los mundos paralelos entonces está muy curioso ver cómo las personas contactan con sus gemelos y cómo van hablando de toda su vida en qué momento ha habido esos cambios que les han llevado por un rumbo o por otro a mí me ha pasado muchas veces pensar en tengo los caminos para elegir puedo elegir A puedo elegir B y cómo esa decisión puede cambiar todo el rumbo de tu vida pero en definitiva creo que estas pequeñas decisiones que nos llevan por un camino o por otro al final no hacen que que nuestra esencia cambie seguimos siendo los mismos en definitiva seguimos siendo las mismas personas tenemos esa esencia aunque a grandes rasgos eso nos hiciese esas pequeñas decisiones nos hiciesen cambiar nuestro carácter en algún momento pero en esencia seguimos siendo los mismos aparte de todo este humor que desprende la novela tenía que hablar sobre todo una vez más en las descripciones que hace Félix J. Palma que en verdad ya os digo no sé si algunas de las que he marcado como favoritas las ha escrito Félix o María me gustaría saberlo pero por lo que he leído de otros libros de Félix J. Palma esas descripciones que hace de una acción rutinaria de una descripción de un objeto o de de una secuencia y las hace completamente suyas hace que parezca una poesía una metáfora visual y es algo que me fascina me fascina de cómo escribe este hombre un silencio que pasaba por allí se entretuvo más de lo previsto remoloneando sin propósito aparente pero Mandy lo ahuyentó con un aleteo de sus pestañas también es una novela muy muy visual muchas veces la he estado leyendo y de verdad parecía el guion de una película me encantaría ver una adaptación de esta novela sería increíble sería súper divertida por favor que alguien lea este libro y le entre en ganas de hacer una película si no al final la acabaré haciendo yo y por último hablaros de un término que esto sé que fue idea de María Fortea el término transreal y os voy a leer de qué va su vida no acababa de despegar porque había nacido en el mundo equivocado esas cosas sucedían ¿no? uno podía nacer por ejemplo en el cuerpo equivocado ahí estaban los transexuales pues tal vez él era un transreal alguien nacido en una realidad equivocada quizá pronto se diagnosticara aquella nueva condición del ser humano y al fin hubiera una explicación de por qué algunas personas sencillamente no tenían la capacidad de ser felices en definitiva una novela muy muy divertida con la que te quedas con muchas cosas de las que reflexionar de verdad y que con sus 400 páginas se te hace súper corta bueno pues hasta aquí la reseña espero que os haya entrado la curiosidad de leer este libro os lo recomiendo mucho 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 y quien sabe a lo mejor en este mismo momento en otro universo paralelo esté grabando este mismo vídeo y se esté recomendando este libro tan maravilloso un beso a todos adiós